Es un día normal en la dirección de Bosques. El equipo se encuentra analizando los datos cuando alguien entra de afán en la oficina y dice en voz alta. La ministra va rumbo a Florencia y necesita saber qué se está haciendo en Caquetá frente al cuidado de los bosques. Necesitamos la información para cuando ella aterrice. En razón a ese interés de la gente en conocer qué es lo que está pasando o qué acciones se están desarrollando para el control a la deforestación, al ministerio y a las diferentes direcciones llegan esas solicitudes de información frente a qué está haciendo el ministerio para el control a la deforestación. Debido a que hay una multiplicidad de proyectos, de organizaciones, de actores que trabajan, pues cada uno tiene su forma específica de manejar la información y presentarla. Cuando hay a veces cuestionarios del Congreso de la República que pedían información sobre la gestión, por ejemplo, para las acciones que se han implementado para reducir la deforestación en la Amazonía, perfectamente el responder a una solicitud de estas puede durar hasta dos meses. Panorama es una solución concebida por la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, financiado por el Fondo Colombia Sostenible con recursos de los gobiernos de Suiza, Suecia y Noruega con la administración del BID, que despliega en línea información de diferentes fuentes en un formato estandarizado. En Panorama se pueden consultar proyectos de todo el país y de fuentes públicas y privadas utilizando un amplio conjunto de filtros. La información que se presenta utiliza visores geográficos, los cuales hacen más fácil obtener una vista general de los proyectos. Y para usuarios con necesidad de mayor detalle, cada uno de los proyectos cuenta con una ficha descriptiva e incluso existe la posibilidad de descargar los datos para procesamientos independientes. Bueno, por un lado, esta solución lo que está ayudando es a tener toda la información de los proyectos de una manera organizada y también para que los usuarios, diferentes tipos de usuarios, la puedan incluso consultar sin necesidad de hacer algún tipo de petición al Ministerio de Ambiente. Tenemos también la facilidad de consulta a partir del uso del aplicativo en un aplicativo muy inductivo y con la información clave que se necesita de cada proyecto. Permite también estandarizar el tipo de información. Esto ya ha permitido tener unas variables que nos ayudan en esencia a que todos los proyectos tengan la misma información con los mismos términos, las mismas unidades. Permite también contrastar los recursos financieros que tiene cada proyecto, recursos proyectados y recursos ejecutados. También nos va a facilitar esa consulta a la aplicación. Y en este caso, con este aplicativo, lo que se está buscando es también dar ese paso en todos los temas de innovación, de gestión de la información para poder tener esta información de manera estandarizada y disponible para todos los usuarios. Uno de los principales retos que tenemos en nuestro país es fortalecer la gestión de la información para la lucha contra la deforestación. Y por eso, desde el Fondo Colombia Sostenible, estamos muy contentos de apoyar este proyecto que a través de metodologías participativas con los recursos de donación de Noruega, Suiza y Suecia y bajo la administración fiduciaria del Banco Interamericano de Desarrollo logra poner a disposición de muchos actores información estratégica para el desarrollo de intervenciones efectivas en el territorio que reduzcan este flagelo y sobre todo que nos ayuden a conservar nuestros recursos naturales. Se acabó la toma de decisiones a ciegas. Finalmente existe un lugar en donde podremos tener el panorama de los esfuerzos en la lucha contra la deforestación en el país.